Esta es una obra que había quedado neutralizada en el año 2018. Nosotros la hemos reactivado y ya está en la etapa final. En este momento, la pavimentación de Rancillá, que el día de mañana vamos a empezar a tirar la carpeta negra en calle Artigas, llegando a Miguel David. No solamente acá se hizo la pavimentación, sino fundamentalmente se le dio una solución definitiva a la cloaca. Aquí la cloaca estaba totalmente rota, en tramos no existía y de ninguna manera se puede hacer el pavimento si primero no se resuelve la cloaca y se lo resuelve bien para que estas obras, que tanto dinero cuestan, tengan la durabilidad que tienen que tener. Por eso siempre cuando hacemos este tipo de pavimentaciones o arterias nuevas, le prestamos mucha atención a los servicios donde hay inconvenientes, se tienen que resolver definitivamente, como en este caso con la construcción de la cloaca. Y también en las arterias que estamos repavimentando, donde existe el caño de agua que pasa por el medio de la arteria, buscamos llevarlo en ambos lados para que, bueno, en una eventual rotura de esos caños negros que ingresan con el agua a las viviendas, esto no ocurra en el medio de la calzada, rompe el asfalto y eso sale muchísimo más dinero. Bueno, es una forma de trabajar desde otra perspectiva, buscando que lo que se hace se haga de manera duradera, de manera correcta, de manera profesional, bueno, de esa manera estamos encarando todas las obras de nuestra gestión.